Hola, hola mis amores, como están todas ustedes? Espero que se encuentren super bien en el día de hoy, chicas. Bienvenidas a mi canal nuevamente. En el día de hoy les traigo otro videito para ustedes de algunas combinaciones con diferentes estampados, chicas. En el día de hoy yo decidí hacerle este videito para que ustedes puedan coger ideas, mis amores, de los estampados que más se están usando en esta temporada. Y lo que más se están usando son los estampados florales y los animal cream. Yo traje diferentes diseños, vestidos, pantalones, faldas, blusas. Muchísimos diseños para que ustedes puedan coger ideitas de lo que más se está usando, chicas. Así que mis amores, espero que el videito que yo hice hoy les guste y que se queden hasta el final del video. Y también si tienen algún comentario o alguna sugerencia, pueden escribirme, mis amores, y yo voy a estar al pendiente. Así que hey, espero que disfruten el videito que yo hice hoy para ustedes y que le den like si les gusta, mis amores. Y como siempre digo, también suscríbanse si son nuevas, porque yo subo videos diariamente para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 mis amores hasta aquí ha sido el videito del día de hoy chicas, espero que les haya gustado mis amores denle like si les gustó y también espero que hayan cogido algunas ideitas de los estampados que más se están usando para esta temporada, de los estampados que están de moda que son estampados florales como dije anteriormente y lo animal print también, esos son los dos que más se están usando chicas, así que mis amores muchas gracias por ver mis videos y nos veremos próximamente en otro videito chao